El violín del mendigo En sus manos llora como un niño hambriento, como un niño pobre que pidiera pan. El cordaje antiguo del viejo instrumento con que implora el beso de la caridad. Es un viejecito de barba copiosa, de copiosa barba color de marfil, que perdió los hijos y perdió la esposa, y hoy va por la vida con voz temblorosa, cantando sus penas al son del violín. Y el violín solloza, suspira, se queja, y hasta cuando entona cántico vivaz, el violín solloza y en el alma deja la caricia intensa de algún malestar. Es el más querido de los limosneros, por oírlo todos le hacen caridad. Si violín ensaya cantos lastimeros, ¿quién niega al mendigo la lumbre y el pan? Señor, mientras tenga fuerzas el mendigo, mientras tenga alientos para resistir, aunque solitario, déjale su amigo, que será si al triste le falta el violín. ¿Quién viste y protege su cuerpo tan magro? ¿Quién presta calzados al pálido pie? Si el violín se calla, ¿quién hace el milagro de hacer menos dura su dura vejez? Letanías de amor Labio que en mi labio tu hino vertiste, cuando el rojo beso del amor me diste, ¡qué triste dejaste mi vida, qué triste! Mano que en mi frente tu albura posaste, cuando tu caricia de amor me brindaste, ¡qué triste, qué triste mi vida dejaste! Pupila, que el ala de luz encendida, pusiste en la noche del alma dormida, ¡qué triste, qué triste dejaste mi vida! Hoy sólo el recuerdo que ampara y escuda, mi escala está rota, mi alondra está muda, y es fiel y es eterna mi amada, la duda. ¡Suscríbete al canal!